Corazón, la gracia viva, corazón para cantar. Una emoción tremenda, digo, porque justo le comentaba, yo considero que me fui mal de la institución, que no debía haberme ido de esa manera. Yo todos estos años he sufrido un montón, la gente que está cerca de mí, se lo sabe. Y después de volver a la institución y darle esta alegría tremenda, para mí es un orgullo. Me pone contento por ellos, yo siempre les decía que yo quiero lo mejor para jugar de fútbol y ellos son jugadores de fútbol que están peleando, están tratando de salir adelante. Chicos muy jóvenes, no era fácil, nada fácil poner a un chico de 17 años de central. Es muy fácil tal vez ponerlo delantero, pero ponerlo de central era fácil. Me la jugué con él y por suerte salió bien.